Sálvame Sálvame, bastante ya he sufrido Sálvame, mi vida es un martirio Yo no sé cómo pude soportar Vivir lejos de ti y los años que perdí Conocí el otro lado de la vida Donde se tiene todo y no el amor que esté mentira Yo te pido con todo el corazón Y de rodillas imploro tu perdón Para luchar con fuerzas no común Y volver a ser los dos Sálvame, por no tener lo tuyo Y por el miedo de perderlo estoy muriendo Sálvame, y vivamos nuevamente Como antes nuestras vidas dulcemente Sé muy bien que tú también mucho has sufrido En los años que han pasado Y que vivimos separados Con las fuerzas que me restan Yo te juro Y con la fe que tú me entregues Salvaremos nuestro amor Sálvame, por no tener lo tuyo Y por el miedo de perderlo estoy muriendo Sálvame, y vivamos nuevamente Como antes nuestras vidas dulcemente Sé muy bien que tú también mucho has sufrido En los años que han pasado Y que vivimos separados Con las fuerzas que me restan Yo te juro Y con la fe que tú me entregues Salvaremos nuestro amor ¡Sálvame, y vivamos! 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 Gracias.